Es la primera vez que pruebo audífonos con estilo deportivo, así que acompáñame en la review de los Sony Flat Run Los audífonos en el diseño que sean de Sony que he probado han sido muy buenos en el tema de cancelación de ruido y desempeño Así que primero voy a hacer el unboxing para que vean el contenido de la cajita Hace mucho mucho tiempo que Sony está utilizando el mínimo de plástico en sus cajitas Así que como ven tiene un color medio gris que puede que se vea como medio sucio pero en realidad es porque es material reciclado Entonces vamos a abrir la cajita y aquí tenemos que tiene 10 horas de batería y cuenta con IPX4 Así que unboxing, 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 Flat Run, sacamos esto, voy a dejarlo aquí a un ladito Para enseñarles porque lo más importante, los audífonos que vienen con estos como papelitos No son de plástico como les dije y ya no hay nada más aquí Estos son los audífonos con el diseño Hace muchos años yo me moría por tener unos audífonos así pero no había presupuesto Ni para los audífonos de cable original así que muchos me van a entender Aquí está el resto de cositas así que vamos a abrirlas con cuidado Acá viene con su bolsita para que lo protejas cuando ya no tú lo utilices lo guardas en su bolsita Y acá dice Sony Bolsita que es miren del tamaño de mi mano casi mi mano abierta así que ya ¿Qué más? Tenemos el manual, la garantía y el cable de carga que es bien chiquito pero lo bueno es que tiene entrada C Así que papelitos, acá sí no redujeron el papel, muchos papelitos Entonces el cable de carga es súper chiquito, es entrada A y C Y si tienes el tomacorriente cerca pues bien pero en caso no tengas tranquilo que al ser una entrada ahora como media universal Puedes utilizar el cable de carga de tu teléfono Igual si es que no tienes un supresor de picos con entrada A Conectas el dado y ya está Así que este es el contenido de la caja audífonos Su bolsito para transportar y el cable de carga Bueno ya me los puse aquí, he dejado la cajita de todas maneras para que los vean Y me amarré el cabello para que vean cómo queda con el estilo Ahora el precio de esos audífonos es de 400 soles, 399 para ser exactos, o sea 100 dólares más o menos Dependiendo del tipo de cambio No están en stock ahora mismo en la tienda de Sony Pero yo igual voy a dejar el link en la descripción del video para que vayan Y pues de repente en otros lugares existen stock, en algún distribuidor y hasta lo encuentran a menos precio Este es el único color en el que está disponible Y colocarlos en tus orejas es fácil, además que solo pesa 33 gramos Así que no lo sentirás cuando lo tengas puesto Eso sí, no puedes ajustar la parte blanca para que quede más cerca tu oreja Pero eso no es un impedimento para que el sonido sea excelente Bueno los tengo puestos pero no están encendidos Ahora quiero contarles mi experiencia de uso Cuando estuve aquí en mi casa trabajando, escuchando música Haciendo una videollamada y mandando audios Pues no se escuchó mal Pero cuando salí en la noche a caminar No, o sea el ruido era completamente increíble Sí tiene un mínimo de cancelación de ruido pero es mínimo Entonces yo te recomendaría que en ambientes abiertos donde hay mucha mucha bulla Pues no los utilices porque no vas a disfrutar tanto de la música específicamente hablando Ojo, ahora después subí al carro, en realidad a un taxi Entonces no hay tanta bulla, cerró las ventanas y se escuchaba bien Sí tiene un... es que no es una cancelación de ruido Es como una especie de ruido aislante Que en algunos casos funciona pero no en todos No es necesario sacar tu teléfono para realizar algunas acciones desde tus Flat Run Puedes encenderlo, apagarlo, pasar a la siguiente canción Retroceder, pausar o reproducir el contenido Que sea que estés reproduciendo Ya sea que estés viendo una película o una serie o escuchando música Además, cada vez que los enciendas Sabrás el estado de la batería y podrás contestar llamadas Lo malo es que de todas maneras cuando salgas a correr Tienes que llevar sí o sí tu teléfono Porque no puedes almacenar música aquí de ninguna manera Y tendrás 10 horas de batería Si estás apurado puedes cargar solo 10 minutos Y tendrás 60 minutos de batería, o sea una hora Para que salgas a correr, trotar o simplemente caminar para despejarte y escuchar música Soporta codec AAC, SBC e incluye Bluetooth 5.0 Tiene diafragma de 16 milímetros y también incluye IPX4 Así que es resistente a salpicaduras y al agua Puedes obviamente utilizarlos para salir a correr Si empiezas a sudar no te preocupes, no se van a malograr Y la verdad es que son súper resistentes con el tema de la corrida Porque de ninguna manera se van a caer Ni siquiera se van a caer si haces esto O sea, tienen muy buen agarre porque van así de la parte de atrás La distancia máxima para que no se te entrecorte en la canción O de repente se hacen una clase o lo que sea Es de 10 metros Más o menos como dos paredes de diferencia Pero te recomiendo igual como que llevar tu teléfono Porque así no se va a entrecortar Esos ojos si es que de repente estás en tu cuarto Y te vas a la cocina Y hay como esa distancia Entonces puede que se entrecorte un poco Es una como Lo bueno es que vas a tener hasta 10 horas de batería Como les comenté Y en reposo vas a tener hasta 200 horas según Sony Reposo me refiero a que por ejemplo Utilizas ahora, no sé, una media horita Y de repente dejas tus audífonos tirados Porque los extraviaste Los vas a agarrar y van a tener batería Pero vas a tardar 3 horas en cargar completamente los audífonos Intenté conectarlos a la aplicación Pero no se pueden Así que no sé si en un futuro cercano Como que van a incluir los audífonos Para que se puedan Para que se puedan conectar Y de repente hacer un poco más de funciones Pero desde mi punto de vista Si sales a correr y digamos ya Tienes tu watch, tu banda O lo que sea que utilices para monitorear Las calorías que quemas Conectas tus audífonos Ya los tienes listos Acá tienen los botones Así que no es necesario sacar tu teléfono Si quieres cambiar de canción O puedes cambiar de canción Con el watch o la banda Que tengas en tu muñeca Pero sí, de todas maneras Vas a tener que llevar tu teléfono Así que, no sé Usarás un cangurito De repente por ahí en el bolsillo de tu short O no sé cómo salgas a correr Como les digo El hecho de que no incluya Como una cancelación de ruida específica Es un pro y un contra Porque lo bueno es que si sales a correr Hay muchos autos Vas a poder escuchar el claxon Y evitar accidentes Pero si eres de los amantes De la música como yo Que somos melomanos Exacto eso Y yo sí subo el volumen al mil Entonces yo amo la cancelación de ruido Pero igual Para hacer audífono de Sony No me parece tan alto el precio Si es que haces súper deporte Y eres fitness Te van a ayudar un montón Porque de verdad No se van a caer Y no importa si les cae el sudor Así que Aprobados por ese lado Los links Bueno, el link Lo voy a dejar en la descripción del video Ya saben que por el momento La grabación del video de hoy Está agotado Pero yo estoy segura Que pronto va a volver Así que Si tienes alguna duda Deja en la cajita de comentarios Es el único color que hay No hay otro Y bueno Lo chévere es que incluye su bolsita Así que No vas a tenerlos tirados por ahí Y vas a poder transportarlos Donde quieras Así que nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!